Subir videos todos los días suena un poco más fácil de lo que realmente es, pero les tengo que decir que esto está súper divertido y me está buscando el progreso que vamos teniendo. Así que bienvenidos a un nuevo video, hoy me tengo que poner a limpiar. Efectivamente la casa ya es un quilombo, tengo que ordenar, limpiar, hacer todo eso que es lo que hoy toca. Hago más o menos una vez a la semana, una vez a la semana como una mega limpieza, donde limpio todo, el baño, la cocina, todo bien a cero. Obviamente que en la semana tratar de mantener, pero una vez a la semana a cero. La cocina quedó lista. Y por lo que me fijé en el Mercado Libre me acaba de llegar una compra que hice, así que voy abajo a preguntar si es que llego. Acá tengo una pregunta, ¿llegó un paquete? ¿Poncería? Sí. ¿No? ¿No? Aparentemente todavía no llegó. Me acabo de dar cuenta que recién no había aparecido que llegó y ahora me parece que se canceló. Y el dinero como que no volvió a la cuenta. Acá supuestamente volvió, pero no llegó. Qué raro. Vamos a terminar de limpiar y después me pongo a ver eso, el Mercado Libre. Qué raro. La verdad me parece súper raro. Ahora sí acabo de limpiar el piso, acabo de limpiar todo. Me pedí unas milanesas al pan, creo que la cae. Por pedido ya. Para quien no sabe, unas milanesas al pan es como carne o pollo apanado, más o menos. Ahora sí, gente, esto quedó terminado. Me voy a poner algo de Mercado Libre que me tiene como intrigado que habrá pasado. Ya está llegando la milanga, gente. Sí. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Me das? La teléfono. Justo acabo de entrar con la milanesa y me llaman que el Facu viene subiendo porque estaba renovando el certificado médico aeronáutico del Facu, que es un certificado que lo renovaste una vez al año. Y bueno, pero vamos con la milanesa. A ver, ¿dónde te puedo apoyar? Acá. Mirá, les voy a contar cómo es esto. Primero me pedí unos palitos de mozarella, bien de gordos. Y acá, Fuente Uruguaya, bien siempre destacando el país, tenemos la... Mirá lo que es esto. Gente, observen, observen. Eso es la milanesa y es al pan, o sea que la estoy comiendo como quien comería una hamburguesa, pero acá está la milanga. Así que bueno, después les digo cómo está. Un 10 de 10, gente. Buenaza. Por acá tenemos al hombre X haciendo como me estudia en el simulador. El ocular. Recién se fue el Facu y me estoy haciendo las compras. Son las 5 de la tarde y ya no se puede estar pedido, así que lo voy a dejar para mañana el tema de la comida. Me desbloquearon la ita de Mercado Libre. Tuve que llamar nomás al banco y me desbloquearon más rápido. Son muy lentos. Si no les avisás, son muy lentos. En los techos de los vecinos hay cosas súper raras. Tenemos un conito y un asilo. Bueno, cuando voy a estar al Facu, luego vamos a la novia al aeroporto. Bueno, acá estoy esperando al Facu. A ver si esta vez no demora, ¿eh? Bueno, ahora sí ya nos vamos acá del aeroporto. Ya despedido a la esposa. Está todo triste. Me tengo acá llorando casi. Así que bueno. Nos vamos lentamente. Si este video te gustó, peguele un like, un suscribazo, una compartida. Y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias por ver el video.